20 días de bloqueos Rored a un cuarto intermedio Al tercer cuarto intermedio Luego de tener 5 días Bloqueado Al transporte pesado Camioneros y otro tipo de vehículos Que están sobre el corredor bioceánico Esta es la cantidad de vehículos Que teníamos parado En el tramo Roboré-Santa Cruz Al quinto día están Logrando pasar La institucionalidad Roboré Se ha flexibilizado porque Una de las características que tiene Roboré es que no solamente Come el bloqueador Sino el bloqueado Y ahorita los recursos No alcanzan ya para poder Alimentar a toda esta cantidad de gente Por eso se le está permitiendo dar Un cuarto intermedio No alcanzan ya para poder No alcanzan ya para poder ¡Suscríbete al canal!